Abramos la Biblia hermanos en el libro de Génesis, seguimos con nuestro estudio que hemos emprendido en este primer libro de la Biblia Nos encontramos en el capítulo número 12 y vamos a leer el pasaje que corresponde en esta ocasión Bien vamos a leer Génesis capítulo número 12 versículo número 10 en adelante En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto Cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai Yo sé que eres una mujer muy hermosa Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán es su esposa Entonces a mí me matarán pero a ti te dejarán con vida Por favor di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida A pesar que en la última ocasión ya habíamos leído el versículo 10 He querido leerlo de nuevo porque recordará que habíamos dejado pendiente un tema Y este era el tema acerca del agua Realmente la tierra había cambiado mucho Pues recuerde que según hemos estudiado en este libro de Génesis Dios creó un planeta Que tenía mucha agua, mucha humedad Era prácticamente un bosque, el planeta entero Los desiertos no existían y por lo tanto el agua no era un problema dentro de la creación de Dios Dios había dado y ha dado una cantidad de agua suficiente para llenar las necesidades de los seres humanos No obstante estamos ahora viendo como hay hambre en la tierra de Canaán Y como le explicábamos en la última oportunidad El hambre era debida a una sequía Porque recuerde que la base de la economía en esa época y lo fue por milenios Era la agricultura Y en el caso de Abraham Que no dependía mucho de la agricultura Porque él realmente no vivía en un lugar único Él se andaba moviendo de un lado a otro Y ese fue el tema precisamente que desarrollamos en la última ocasión Abraham más que todo dependía de la ganadería Y cuando él necesitaba alimentos lo que hacía era Que intercambiaba lo que la ganadería le producía a él Como la lana de las ovejas, la leche, carne Entre todo esto él lo comercializaba Y de esa forma él tenía lo necesario para el sustento de él, de su familia Y de los esclavos que estaban con él Incluso su sobrino Lot que todavía sigue siguiendo las huellas de su tío Abraham Aunque no es ese el deseo de Dios Como lo veremos en el siguiente capítulo Aún cuando Abraham dependía de la ganadería El ganado también depende del agua No sólo porque el ganado bebe agua Sino también porque ellos comen hierba Comen pastos pero para que haya pastos debe haber agua Entonces si el hambre había llegado a producir esta hambruna Era porque había falta de agua Entonces note cómo el planeta había cambiado A causa de la introducción del pecado Y a causa de todas las consecuencias que ese pecado había traído Entre ellas una muy importante Era el diluvio que explicamos también en su oportunidad Que transformó totalmente el panorama geológico, geográfico, hidrográfico del planeta Ahora aquí hay una pregunta que cualquiera se hace y es la siguiente Usted sabe que en la superficie de nuestro planeta Hay más agua que tierra Y por eso yo he dicho en algunas ocasiones que Nuestro planeta no se debería llamar el planeta tierra Debería llamarse el planeta agua Porque el 70% de la superficie del planeta es agua Entonces aquí viene la pregunta Si la mayor parte de la superficie terrestre es agua Entonces por qué hace falta agua Usted sabe que en nuestro país tenemos problemas con el agua potable Y usted sabe que es un problema Que cada vez se agrava más y más Porque hace 5 años atrás Usted no veía protestas de la gente por falta de agua O sea hasta donde yo recuerdo hermanos Nunca habían habido en el país protestas Como las hay ahora que a cada momento Cierran una carretera No dejan pasar por una calle Los vecinos se organizan y protestan Pero por qué Porque la falta de agua ha llegado a niveles Críticos en nuestro país Pero aquí viene la pregunta O sea por qué falta el agua Si la mayor parte de la superficie terrestre es agua Le voy a explicar Lo que ocurre es lo siguiente Que de todo el agua que hay en el planeta tierra El 97% del agua es agua salada Es decir está en los mares Y esa agua no se puede utilizar para consumo humano Ni tampoco para la agricultura ni para el ganado Si hay manera en que la ciencia puede purificar el agua salada Purificarla en el sentido de quitarle la sal y hacerla potable La tecnología existe La tecnología existe Pero lo que ocurre es que es carísimo Es carísimo De tal manera que Que le digo un litro de agua dulce Que haya sido procesada de agua salada Le podría costar a usted A lo mejor 15, 20 dólares Un litro de agua Es tan caro que No hay nación en la tierra Por rica que sea Que esté transformando agua salada en agua dulce Eso significa que de toda el agua que hay en el planeta Solamente el 3% Es agua dulce apta para el consumo humano Pero aquí viene el otro problema Que de ese 3% de agua dulce que hay en el planeta El 2% se encuentra en forma de hielo En el polo norte y en el polo sur Por lo tanto es un agua a la cual no tenemos acceso Porque está congelada Está en capas de hielo que se han acumulado a lo largo de milenios En el polo norte y en el polo sur Entonces nos queda solamente ya un 1% De toda el agua que hay en el planeta Disponible para el consumo humano Pero la historia no termina ahí De ese 1% de agua dulce disponible Sucede que el 0.61% Se encuentra bajo tierra En depósitos subterráneos Y es solamente el 0.39% De todo el agua que hay en el planeta Que se encuentra en ríos En lagos En la atmósfera En forma de lluvia Es decir el agua a la que tenemos Más acceso Y es la que nosotros consumimos Ahora usted ya puede entender Por qué aunque en nuestro planeta La mayor parte de la superficie es agua Por qué razón hay escasez de agua Y es porque el agua dulce Disponible para el consumo humano Es de ese 100% Solamente el 0.39% Pero ahora quiero decirle algo más Y es que El agua dulce que hay en el planeta Es el agua Que el planeta ha tenido En todos los tiempos Es decir En la tierra que Dios creó Estoy hablando antes de la caída del hombre Allá en el jardín del Edén La cantidad de agua dulce Disponible que había Era exactamente la misma cantidad Que tenemos hoy en día En nuestro planeta Esa ha permanecido invariable No ha cambiado Es decir La misma agua que nosotros utilizamos Es la misma agua que Bebieron los dinosaurios Que bebieron los hombres De hace 10.000 años atrás Que ha bebido el hombre Durante civilizaciones Que ha bebido el ganado El agua que ha servido Para regar los sembrados A lo largo de milenios y milenios Es la misma Todo el tiempo Sin embargo Ahora El agua no alcanza El agua potable El agua dulce No alcanza Entonces uno diría ¿Por qué hoy no alcanza? Y antes si alcanzaba La respuesta es Bueno Alguien podría pensar Ah bueno Porque hoy somos más seres humanos Hoy somos 6.000 Bueno Más de 6.000 millones De seres humanos Sobre la tierra Pero realmente Ese no es el problema Porque Ese 0.39% De agua Dulce Disponible Es suficiente Para que Todos los seres humanos Que vivimos Sobre la tierra Podamos tener Lo necesario Lo suficiente El problema No es De Falta De agua dulce No es falta De previsión De Dios Como que a Dios Se le olvidó Que el ser humano Se iba a multiplicar Y que iba a llegar A ser tan numeroso Y que Le falló el cálculo A Dios Y no nos dio Agua dulce Suficiente No Dios No solo sabía Que el ser humano Se multiplicaría Lo ordenó Y eso ya lo estudiamos ¿No? Pero junto Al mandato De multiplicarse Recuerde que Dios También le dio Un mandato Al ser humano De Administrar Adecuadamente El planeta Que se le estaba Entregando Y ahí es donde El hombre Ha fallado El problema No es de cantidad De agua El problema Es de distribución Y entonces Así sucede Que hay países Que Consumen Cantidades De agua dulce Hermano Industriales Hablando Literalmente Pero Hay países Como África O como en el Medio Oriente Que vemos que Era ya un problema Porque recuerde Que aquí estamos En el año 2000 Antes de Cristo Y había problemas De agua Y había problemas De agua Mientras que Hay Otros países Donde El agua Es Abundante Entonces El problema Repito Es de distribución Si nosotros Lo queremos ver A un nivel Más pequeño Por ejemplo Pensemos en nuestro País Que es lo que pasa En nuestro País Porque Falta El agua dulce En nuestro País No es porque No llueva Que es lo que Ocurre Porque El agua dulce No alcanza Se debe A la misma Mano del Hombre Que El hombre Está Siendo Un mal Administrador Un mal Administrador De El planeta Que Dios Nos ha Entregado Y en nuestro Caso Particular De nuestro País Lo estamos Administrando Mal El Salvador Es el Segundo País Más Deforestado Del continente Americano Solamente nos Gana Haití Que es el País Más Deforestado Se llevan El primer Lugar Ellos Haití Y el segundo Lugar Se lo lleva El Salvador Entonces Que significa Que hemos Acabado Hermanos Con El ecosistema Prácticamente Y usted Sabe Que En el caso Acá Del área Del gran San Salvador La gran Fuente Es La que se Ubica A las faldas Del volcán De San Salvador Específicamente En lo que es Esa área Del Espino Ahí está La principal Captación De agua Pero que es Lo que está Ocurriendo Vaya usted A ver Lo que antes Era la finca El Espino Hay hermanos Que Pertenecen A A ese distrito Nosotros tenemos Células en la finca Del Espino No sé si lo sabía Pero tenemos Varias células En la finca Del Espino Pertenecen al distrito 3 Ellos no están Aquí ahora Usted puede ver Lo que antes Eso era No es bosque Propiamente Pero era una zona Muy arbolada Vaya ver ahora Que es Calles Edificios Centros comerciales Un día Un día Hace Creo que fue El año pasado O a principios De este año Quizás Un hermano Quería platicar Conmigo Y me invitó A desayunar En uno de los Comedores Que hay ahí En un centro Comercial Y yo fui Pero sucedió Que casualmente Nos sentamos En una mesa Junto a la ventana Y entonces Está la ventana Luego está la calle Que han hecho De concreto Y luego está El bosque O lo que queda De la finca Del Espino Entonces Estábamos Apenas Comenzando La reunión Cuando se quedó Viendo Y me dijo Hermano Me dijo Mire los árboles Me dijo Y yo me quedé Y le dije Y que tienen Le dije yo Mírenlos Me dice Porque dentro de poco Ya no van a ver Y yo me puse A pensar Él tiene razón Y entonces Yo me quedé Viendo también Y dije Que triste De que Nuestros nietos Ya no van a ver eso Y yo dije Bueno esto Que estamos viendo En este momento Que aquí Eran árboles Dentro de Pocos años Así como van las cosas Eso va a ser Casas Edificios Acaban de autorizar 55 manzanas Que van a Derribar los árboles Para hacerlo Una ampliación De Un campo de golf Allí En la finca del Espino 55 manzanas Van a hablar Todos los árboles Que hay en esas 55 manzanas Entonces Ese es el problema Hermano De la mala administración Ahora Las consecuencias Son estas Cuando la persona Se queda ya Sin el recurso Se queda sin agua Por eso Por eso es que Desde hace varios años Los Analistas Estoy hablando A nivel mundial Han dicho Que las guerras Del futuro Serán guerras Por el agua O sea En el pasado Las guerras Fueron por territorios Hoy en día Son por petróleo Que ya se está Acabando también Ese es otro tema Ese es otro tema Que se cree Que el planeta Ya no tiene Más petróleo Que en unos 25 años El planeta Ya no tiene Más petróleo Por eso es que Lo están dando carísimo Porque están sacando Lo último De los últimos años Porque ya Los hidrocarburos Se van a acabar Entonces Le decía En el futuro Las guerras Serán por el agua Los países Van a luchar Por agua Y de hecho Cuando lleguemos A la vida De Isaac Usted verá Como Isaac Se le conoce Así como el abridor De pozos Porque era alguien Que abría un pozo E inmediatamente Se lo arrebataban No había guerra Porque Isaac No defendía Su derecho Sino que simplemente Lo dejaba Abría otro Y se lo quitaban Abría otro Y se lo quitaban Porque era una Pelea Por el agua Entonces El problema Hermanos Es que Si en nuestro país No se toma Una conciencia Entonces Las cosas Irán de mal En peor Porque toda la gente Está pensando En el momento No piensan A futuro No piensan Que va a ocurrir A 10 15 20 Mucho menos 50 años En el futuro Nadie lo piensa Pero como La gente Tomará Conciencia Si no es La iglesia Quien se los hace ver Porque si Dios Entregó al hombre Una responsabilidad De señorear Es decir De administrar Los recursos Limitados Que tenemos Para la gloria De Dios Quien Si no La iglesia Es la más Adecuada De estar Recordando Al país La responsabilidad Que hay De cuidar Nuestros recursos Y no Porque Nosotros Nos vamos A A quedar Sin agua A lo mejor Si A lo mejor No Pero no es Por eso Es porque Están destruyendo Lo que Dios Dijo Que cuidáramos Y si Hay una Desobediencia A la palabra De Dios Al mandato Cultural De Dios Que ya lo hemos Explicado En una ocasión Anterior Entonces La iglesia Es la que Tiene que hablar Por Dios Porque si no Habla la iglesia A nombre De Dios No lo va a hacer La Cruz Roja No lo va a hacer El Club de Leones No lo hará Hermano Que le digo Nadie Ninguna empresa Es la iglesia Quien tiene que hacerlo Entonces Por eso Nosotros Debemos Tener Esa responsabilidad Para la cual Dios nos dejó Y por eso Dijo que somos Sal de la tierra Luz del mundo Y dijo el Señor Y que vuestra luz Alumbre Delante de los hombres Pero lastimosamente La iglesia Ha fracasado Muchas veces En cumplir Esa responsabilidad Porque la iglesia Dice Mejor Porque si El Señor Viene más rápido Y nos vamos Eso es lo que Estás deseando Para tus hijos Para tus nietos Que tengan que ir A comprar el agua A Costa Rica Quizás Que es el país Que mejor Ha sabido Conservar Sus bosques Pero usted se puede Imaginar cuánto Va a costar Traer el agua Desde allá Entonces Eso fue lo que Pasó acá Y Abraham Se ve Con el problema No hay agua Pero él Dice bueno Entonces Me voy a Egipto Porque recuerde Que la semana Anterior Yo le expliqué Que Lo que era La tierra de Canaán Que Dios Le estaba entregando A Abraham Estaba bajo La influencia Del imperio egipcio En ese momento En esta época Entonces Era lógico Por dos razones Porque Egipto Quedaba cerca Y La ventaja Que tenía Egipto Que es la misma Que sigue teniendo Hasta hoy en día Es el río Nilo Que con la lluvia Se desborda Cubre la tierra Pero cuando el río Nilo Vuelve a su cauce Ya la tierra Ha quedado irrigada Fértil Entonces la siembran Y la cultivan Por eso Egipto En la antigüedad Se le llamaba El granero del mundo Entonces Allí si había agua La del río Nilo Y había alimento Entonces Que dice Que hace Abraham Bueno dice No hay agua Tengo ganado Tengo familia Que vamos a comer Mi ganado Se va a morir Aquí lo que tenemos Hermanos Es el lado humano De Abraham Porque en Los capítulos anteriores Lo hemos visto Como el gran héroe De la fe Y yo le he dicho aquí Que es increíble Hermano La fe Que Abraham Mostró Es sorprendente Es realmente El padre De la fe Pero muy padre De la fe Podía ser También era humano Entonces Realmente Lo que resta De este capítulo 12 Es la historia De El lado humano El lado Flaco Digamos De Abraham Pero fíjense Que nos muestra Una lección Y es que Los seres humanos A veces Fíjense Nosotros decimos Bueno Allá está La fe Y allá está La incredulidad Están bien Separadas Y no es cierto La fe Y la duda Están juntas Tan juntas Que a veces Ni cuenta Nos damos De cuando pasamos De la fe A la duda O de la duda A la fe Y eso es lo que Ocurre con Abraham Que después De haber mostrado Como le digo Una fe Increíble Ahora Comienza A mostrar Una serie De Debilidades Y cometer Errores Errores De los cuales Él aprenderá Lecciones Como lo vamos A ver En su momento Pero fíjense Aquí uno Podría pensar Dios le había Dicho a Abraham Mira Vete a la tierra Que yo te diré Bueno Ya está en la tierra Que Dios le ha dicho Y Abraham obredeció Al llegar a la tierra Dios le dice Esta tierra La daré A ti No Le dice Esta tierra La daré A tu descendencia Para siempre En ti Serán benditas Todas las naciones De la tierra Entonces Que significaba Que Abraham En esa tierra Sería bendición Para todas Las naciones Pero ahora No hay agua Y hay hambre Usted que hubiera Hecho Porque alguien diría Bueno Abraham Debió haber tenido Fe Y decir Ese Dios Poderoso Que me llamó No me va a dejar Morir Él me dijo Que viniera aquí Aquí voy a estar Aquí permaneceré Y yo sé Y yo sé Que aunque Él tenga Que abrir Los cielos Y enviar Pan De lo alto Pero no me dejará Perecer Yo esperaré Y confiaré En Él Él me salva Y si no Muero Pero muero Confiando en Él Eso es algo Que Abraham Podría haber hecho Ahora Yo le pregunto Usted hubiera hecho eso Abraham No lo hizo Él simplemente Pensó De esta manera En Egipto Hay alimento Hay agua Esto no va a durar Para siempre Entonces me voy allá Mientras dura La seguida Y luego regreso ¿Qué estaba haciendo Él? Lo que cualquier Ser humano haría Pero note Dios no le está Diciendo nada Porque Abraham No le está preguntando O sea Abraham no le está diciendo Señor Puedo ir a Egipto Está bien Que vaya Y hay que aclarar algo Egipto aquí No tenía nada malo Porque Nosotros estamos Acostumbrados A pensar Que Egipto Es como Un Una figura Del mundo Un tipo Del mundo Entonces decimos Ah Abraham Se fue al mundo No, no En esa época Egipto no tiene Esa connotación De mundo En este momento El mundo Era Babilonia El mundo Era caldea De donde Él había salido Si él hubiera Dicho Me regreso Ahí sí Él hubiera estado Volviendo al mundo Pero ir a Egipto No era ir al mundo Egipto se convertirá En un modelo Del mundo Hasta Éxodo Cuando ya Dios Lo saca de ahí Pero en Génesis Egipto No es modelo Del mundo Todavía Más bien Es modelo Del lugar De refugio Que Dios Tiene para su pueblo Porque Yo no sé Dentro de cuántos años Por un día Vamos a llegar Ahí por el capítulo 50 de Génesis Y cuando lleguemos Ahí Usted no se va a acordar De esto A lo mejor Pero usted Verá como ahí José Le dirá A sus hermanos El Señor Me envió Aquí Para Preservación De vida De un gran pueblo Y se está refiriendo A Israel Pero nota Lo que está diciendo José El Señor Me envió aquí Para preservar Con vida A su pueblo Israel Dios Está diciendo Que Egipto Es el lugar Donde su pueblo Sería Preservado Con vida Porque Eran siete años De hambre ¿Qué podemos Aprender De la actitud De Abraham Bueno Ir a Egipto Repito No significaba Ir al mundo Era lo lógico Porque era Lo que quedaba Más cerca Aparte Que la tierra Donde habitaba Abraham Digámoslo así Técnicamente Era territorio egipcio No exactamente Pero más o menos Era lo lógico Ir a Egipto Como que si usted Viviera en una provincia Y dice Me voy a la capital Porque allá hay Es lo que hace Abraham Pero que nos enseña Eso Nos enseña Hermanos Que Los seres humanos Podemos En determinados momentos Vivir en la fe Pero son momentos En los cuales Dios nos dice Que lo hagamos Pero hay momentos Donde Dios Lo que espera Es Que usemos Nuestro sentido común Entonces Abraham Eso fue lo que hizo Simplemente Pensó Bueno Aquí No hay agua Aquí Hay sequía Aquí no hay alimento Mi familia morirá Yo moriré Mi ganado morirá Pero en Egipto Ay Me voy para allá Simple Es de sentido común Entonces Hay ocasiones Hermano En la vida En la cual Dios Nos puede guiar A una fe Tan fuerte Que Uno confía Totalmente En Dios Le pongo un ejemplo Hay personas Por ejemplo Que tienen La convicción En determinados momentos Se enferman Y estando enfermos Les viene la convicción Porque Dios Se las da Y Dios Les da la seguridad Que los va a sanar Y ellos dicen Que médico Ni que medicina Ni que nada Yo voy a confiar Y a creer Que Dios me sana Y si no me sana Me voy con Él Pero yo voy a esperar En Él Excelente Hermano Si Dios Se lo ha dicho Si Dios Se lo ha dicho Excelente Pero si no Se lo ha dicho No mate El templo Del Espíritu Santo Que es su cuerpo Si Dios No le ha dicho Entonces Que nos dice El sentido común Estoy enfermo Tengo que ir al médico Y no tiene Nada de malo Que usted vaya A un médico Reciba medicamentos Y salga adelante Eso no tiene Nada de malo Pero tampoco Tiene nada de malo Que usted no use Ningún medicamento Y que Espere en el Señor Si el Señor Le ha dicho Que lo haga así Ahora Si no es el Señor El que se lo ha dicho Sino que es un hombre O una señora Que dice que es profeta Y que le está diciendo Hijo mío No tomes nada Cuidado Porque el día Que lo hospitalicen O le vaya mal O se muera su hijo La señora profeta No le va a venir A resucitar al niño O la niña Entonces Lo que nos enseña El pasaje Es que uno Tiene que Ser prudente Es cierto Que la Biblia dice Cuando Época De Eliseo Que vinieron Los ejércitos enemigos Y Eliseo Oró a Dios Y dijo Ciega Estos hombres Y quedaron Cegados Y entonces Lo llevó Al centro De Samaria Y aquí Le digo Bueno Abran los ojos Y el Señor Les abrió los ojos Y estaban Rodeados Del ejército Israelita Ahí Dios Actuó así Pero siempre Tenemos que Actuar así No Porque cuando A Pablo Le sucedió Lo mismo Que lo rodearon ¿Qué hizo él? Seguó a los ejércitos Y salió Caminando tranquilo No Se metió Dentro de una canasta Y los hermanos Lo bajaron Y salió A escondidas Cualquiera Cualquiera Podría decir Cobarde Incrédulo Carnal Qué vergüenza Qué clase De ministro Es ese Que se mete En una canasta Para huir De los hombres Y qué es el miedo Al hombre Pues Tienes miedo A que te maten Pablo Qué pierdes Si te matan Mejor Así te vas Al cielo Y Pablo Y Pablo decía No Yo tengo Una labor Que cumplir Que Dios Me ha dado Tengo una misión Que hacer En la tierra Y si me matan Es cierto Yo gano Pero la obra Pierde Entonces No era cobardía No era falta De fe Porque quién Se va a atrever A decir Que Pablo Tenía falta De fe Simplemente Estaba usando Esto que Dios Nos ha puesto Acá Sentido Común Sentido Común Cuando el Sobrino De Pablo Le llega A decir Que habían Armado Un complot Y que lo iban A matar Que hizo Pablo Le digo Ay mi sobrinito Cuanto te falta Aprender Tú no sabes La clase de Dios Que yo tengo Déjalo Que Aunque ellos Hagan complot Y trampa Para matarme El Señor Enviará Mil ángeles Y no me podrán Tocar ni un cabello Así que tranquilo Vete tranquilo Vete a dormir Tómate tu leche Y tranquilo Eso le dijo Pablo Pablo dijo Gracias Le dijo Por decirme Pero que hace Toma medidas Inmediatas Ve y díselo Al gobernador Y el que hace Le pone Una escolta De más De doscientos Soldados Que lo fueran Cuidando Y cualquiera Diría bueno Y que fe es La de este Que recurre A los hombres Es que Dios No le había dicho Que iba a enviar Ángeles Como no le había Dicho Usar el sentido Común Mire Esto es cierto Le va a parecer Broma Pero es cierto Una hermana Resultó que Era de noche Salió a la calle De la iglesia Y a metros De la iglesia La asaltaron Y le robaron Bueno Todo lo que Llevaba La cosa es que Cuando ella Bueno Los ladrones La habían detenido La habían detenido Y eran dos Y la traían De regreso A la iglesia Pero cuando Ella pasó Frente a la iglesia Ella aprovechó Y se zafó Y se metió A la iglesia Y yo estaba En la iglesia Todavía El culto Que acaba De terminar Pero Ya se puede Imaginar Cómo ella Se sentía Estaba Asustadísima Llorando Y yo llegué Y le dije ¿Qué pasó? Y me dijo Me acaban De asaltar Bueno Y tratamos De consolarla Ya después De un rato Que se había Tranquilizado Yo le dije Bueno Y no vio A los hombres Que estaban ahí Y me dijo Sí, sí Lo vi Y entonces ¿Por qué Siguió caminando? Ah Porque Si yo me regresaba Ellos iban A dar cuenta Que yo me había dado cuenta Que eran ladrones Entonces Yo lo que hice Fue disimular Hacerme Que no me había dado cuenta Que eran ladrones Y seguí Claro Yo no le dije nada ¿No? Pero uno dice ¿Y dónde está el sentido común? Ahora sí En ese momento Que ella vio Pero Dios le habló Y le digo Hija No temas Yo voy contigo Sigue Ahí sí Sigue hermana Adelante Que Dios es fiel Él no miente Pero si no Le ha dicho nada Lo que Dios dice El sabio Ve el mal Y se aparta Así es ¿No? O acaso No digo Jesús Cuando los persigan En esta ciudad Huyan a la siguiente Y cuando los persigan En esa Huyan a la otra ¿Digo eso Jesús O no lo dijo? Vaya Pero si usted De esos hermanitos O hermanitas Que dicen Ceñidos Ceñidas Saben que un hermano Por amenazas O lo que sea De una ciudad Se muere a otra Dice Ay Que falta de fe Entonces no ha leído La Biblia No ha leído Lo que Jesús dijo Cuando persigue aquí Seguida la otra ¿Qué le quiero decir Con todo esto hermano? Lo que le quiero decir Es que Abraham era un hombre De fe Pero cuando él No tenía una voz De Dios Específica Lo que él hacía Era actuar En base a lo que era Razonable Y lo que era razonable Era en ese momento Y fíjese Lo que le va a crear Problemas a él No es ir a Egipto Ahí va a ver Que al final de cuentas Hasta de bendición Le sirve El problema Es la mentira Ese es el problema Voy a ver si En cinco minutos Sacamos otro versículo más Versículo 12 Perdón 11 Cuando estaba por entrar a Egipto Le dijo a su esposa Sarai Yo sé que eres una mujer Muy hermosa Estoy seguro que En cuanto te vean Los egipcios Dirán Es su esposa Entonces a mí me matarán Pero a ti te dejarán Con vida Por favor Di que eres Mi hermana Para que gracias a ti Me vaya bien Y me dejen con vida ¿Sabe algo? No lo vamos a sacar En cinco minutos Pero solo Le voy a decir una cosa Recuerde que Sara Era medio hermana De Abraham O sea porque Abraham Y Sara Eran hijos De diferente madre Pero del mismo padre Entonces cuando Abraham le dice A ella Cuando entremos a Egipto Pero eso Lo vamos a Estudiar más despacio En la próxima oportunidad Le dice Cuando entremos a Egipto Di Que eres mi hermana No digas que eres mi esposa Y era cierto Que Sara Era su hermana O sea más estrictamente Su medio hermana Pero entonces Le pide a Sara Y Sara Le obedece Porque Sara Era una mujer Muy sujeta Que por eso En primera de Pedro Capítulo 3 El apóstol la pone Como un ejemplo Un modelo De lo que deben ser Las esposas Un modelo de respeto Ella viene Y en respeto A su esposo Le obedece Pero que ocurre Lo que están diciendo Es verdad O sea es verdad Que es su hermana Pero el problema es Que no es toda la verdad Porque Es cierto Que era su hermana Era parte De la verdad Pero había otro pedazo De verdad Que era la que No estaban diciendo Y es que era su esposa También Era su hermana Pero También era Su esposa Entonces que ocurre Que no decir Toda la verdad También es mentir ¿Oyó eso? No decir Toda la verdad También es mentir O sea usted puede decir Pero mire Si yo lo que dije Es cierto Si era cierto Que Sara Era hermana De Abraham Pero eso no era Toda la verdad Toda la verdad Era Que era Hermana De Abraham Pero esposa De Abraham También Entonces cuando Nosotros Solo decimos Parte De la verdad Fíjense No estamos Diciendo Una información Falsa Estamos dando Una información Verdadera Pero no Estamos dando Toda la información Entonces eso es Mentira Y eso Eso Es lo que le va A causar Problemas Sabrán En Egipto No es El hecho De ir a Egipto Como le digo Y lo vamos a ver En este capítulo Al final Hasta de bendición Le sirve Haber ido a Egipto Pero el mentir Ese es el gran problema Entonces yo diría Hermanos Resumiendo Lo que hemos hablado Hay Tres lecciones La primera Es que como iglesia Tenemos una responsabilidad De decirle A la nación Como Dios Quiere que cuidemos Su creación En segundo lugar Tenemos que Actuar De acuerdo a nuestro Sentido común A menos Que Dios nos dé Una revelación Específica En un momento Específico Y tercero Decir la verdad Significa decir Toda la verdad Y no solamente Una parte de ello Entonces Las tres lecciones Yo creo que Son valiosas Para todos Y para aquellos Que todavía No conocen al Señor También Es valioso Conocer estas verdades Pero son verdades Que no Se podrán llevar A cumplimiento Si no solamente Teniendo a Jesús En el centro De nuestro corazón Por eso El primer paso Para agradar a Dios Es creer en Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Amén Vamos a orar Vamos a cerrar Nuestros ojos Hermanos Señor